Hola, hola, llegamos por fin, vamos a ir a un flomar y no te imaginas todo lo que tenemos que hacer. Ahí está el bebé, primero hay que comprar tickets para subir a una embarcación, vamos a cruzar el río, uy, ya justo se va, con esa alarma dice que se va, se va, es un barco donde entran, vean cómo se levanta, ves, se va, y es una embarcación donde entra carro, bicicletas, de todo. Se va, adiós, y ahí vamos a ir ahorita. ¿Ves? Este es otro, que llega, mira la cantidad de gente que sale, increíble. Esta es la parte que se levanta, y ya estamos adentro del barco. ¡Qué padrísimo! Mira, un tremendo camionzote, con un tremendo bolido, viene acá, guau, mira, está llevando un bote. Mira, con quien me encontré. ¡Hola, hola! ¡Qué temores! Me estoy yendo a una embarcación, mira, entra todo, perro, bicicleta, un tremendo camionzote que está llevando un barco. Hola, 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 suscríbete, todos los días hago videos de Hambul, Alemania, ahora estamos fuera de Hambul, en el mar Báltico. Suscríbete, adiós. Salimos, vamos al frente, te voy a mostrar algo malo, guau. Duró dos minutos, dos euros el pib, dos euros yo, cuatro euros, más cuatro de regreso, ocho euros, solamente en el periodo que saliste, te da siempre mucha trompeta. Llegamos, 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 ahí está el pib, con sentida. Salimos, ahí está, ves, es que la huella, oiga, listo, salimos, nadie nos controló el ticket y hasta ahora no veo un solo latino. Ah, un paisano, no veo paisanos. Bueno, está muy alejado esta zona, en realidad por acá ya casi no se muda, acá se compran los tickets. Hemos cruzado de allá para acá, mira, dos minutos se demoró, ahí está, en esa embarcación hemos venido. Sigamos, 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 sigamos. Esa es la famosa Tademune, ah, donde venimos siempre, pero a Peter le encanta, ahí está el edificio. ¿Te acuerdas este camión? Con el tremendo bote que pasó por el barco. Ahora lo van a desembarcar del camión. A ver, a ver, a ver. Imagínate cuánto puede costar todo este camión. ¡Wow! Y poner esa grúa, mira. Para los que se están abriendo alemán, crean es grúa, arbeiten es trabajadores. Mira esa tremenda cazota. ¡Wow! Y Bebé me está explicando que estamos cerca de la división de las dos Alemanias y mira la diferencia. ¿Ves? Es otro tipo de construcción. Este es de los pobres. No, este es el tipo de casa marxista. ¿Pareces? Sí. Casa tipo marxista, dice el bebé. Sí. Y acá al frente. Mira, solamente a unos metros. ¡Wow! Mira eso. ¡Ah! La diferencia. El rico y el pobre. Lo veo y no lo creo. Estoy pasando por la selva. ¿Por dónde estoy? ¡Ay! Mira todo este camino. Yo pensé que era algo más cerca, si no, no venía. De verdad. ¡Wow! Increíble. Me río porque ya no me queda otra cosa. Increíble. Van a ser las dos de la tarde. Ya la van a cerrar. Y no llegamos. Increíble. Son mesitas en las puertas de cada casa. Y están regalando todo. Yo pensé encontrar aretes, collares, pero no. Vivi, ¿a dónde me has traído? Hasta un colchón, mira. Este es un flomar. ¡Qué gracioso! Mira, para ferir huevos. Mira, 1.50. Ah, qué linda. Pero ¿qué me voy a llevar esto? Imagínate. ¿Para qué? Yo ni cocino. Ah, está linda, ¿no? Qué bonita. Precioso, pero no. Bueno, he caminado tanto. Al final es un lugar cerca de la playa. Por eso que está la arena. Y están las mesitas en la puerta de cada casa. Prácticamente están regalando todo. Mira las casitas. Así que, bueno, no importa. Sirvió como paseo. Todas las casas en la puerta tienen una mesita. ¡Qué gracioso! Bueno, ¿qué hay, bebé? A ver, voy a cerrar para que hay gente que no le guste. Bueno, sirvió como experiencia. Cada casa en la puerta ha puesto y no hay quien venda. Confianza total. ¡Qué increíble! Pero bueno, como experiencia, ¿qué cosa hay acá? Un, no sé, florero. Un juego de porcelana. Un corazoncito. ¡Lentes! ¡Wow! Ahí este corazón. Está bonita, ¿no? Así que ya se puede ver bien. Hay un sol increíble. ¡Ajá, jajá! ¡Halo! Mira, una cocinita eléctrica. Y también a gas. No, eléctrico. Un reloj. Pero bueno. No era lo que yo quería. Pero no importa. El lugar está hermoso. Precioso. Muy bonito. Ahora te muestro. Me compré un corazoncito. No, parece un sueño. Vale la pena. Estamos cerquita de una playa que se llama FKK. A ver si voy a ir a chimosear. Es la playa de los nudistas. A ver, acá voy a grabar un poquito. No, no les gusta mucho. A ver qué hay. Sí. ¿Usted ve una escuela? ¡Es siete! ¡Por qué es siete! Así que era igual que era hasta ahí. ¿ belki para Erika? Es la grها de 7. 41, creo que. Sí, sí. Sí. ¿Qué es para Erika? ¡Cale un poco más! Sí. ¡No, no me voy a bajar. 10, 3, 10 Quizás 10 Yo les voy a mostrar que no hay nada rompido 6, 6 6, 6 Eso es de Alemania, ¿no? Sí, es de Alemania Eso es de China Mira, aquí no está el dueño. Hay cafeteras, libros Qué hermosa la casita, ¿no? Mira Mira, acá están botadas Y en el peruco están un dólar Mira, increíble la porcelana ¡Wow! ¿Cómo me cargo esto? ¡Uy! ¿Escuchaste? Se cayó otra A ver, a ver, a ver Mira, lo que sonó pues Me la llevo Estas casitas originalmente eran de un piso Mira cómo las han puesto de segundo piso Han hecho una casita adicional Mira qué lindas las flores Y su jardín Inicialmente eran casitas Solamente para pasar fin de semana Y poquito, poquito, poquito Fueron creciendo, creciendo Y mira ahora Tremendas Cazotas que hay Han ido jalando el espacio Tipo invasión Y después han ido creciendo Qué increíble, ¿no? Le han jalado la parte de adelante ¿Ves? La de acá es así Y esa le han jalado la parte de adelante Muy ingeniosa la idea Adiós Adiós, adiós, adiós Una pequeña parada Porque hace un calor Una Coca-Cola Y después Ya vamos a almorzar Qué hermoso Bueno, al final Estamos en una isla ¿Puedes crearlo? Allá al fondo Es el mar Es un lugar realmente Increíble Puros alemanes No he visto ningún compatriota Pero bueno Lo comparto Para que conozcan Estos lugares Raros Puedes creer Que estos son los baños Obviamente Tienes que pagar Pero mira Tremenda Casota Para ir al baño A ver cuánto cuesta A ver Y dice que no tiene envuelto O sea que si tú pones una moneda No te van a dar vuelto Bueno Pero me dice cuánto cuesta No se ve ¿Puedes crearlo? Mira Y acá Te puedes llevar Bolsitas Para el perro Imagínate Gratis Cóstenlos Mira Para entrar a la playa También Tienes que pagar Ah Es una isla Estamos dentro De esta isla Y acá está la playa Tenemos que cruzar No hay quien te controle Tienes que pagar Pero no hay quien te controle Increíble Ahora regresamos Adiós Estuvo muy lindo Vamos a ir al frente Ahí viene Nos vamos a ir ahora En esta embarcación Salimos Ves Hay bicicletas Niños De todo No puedo hacer muchos videos Porque se molesta Bueno Bueno Me cuenta el bebé Que en esta parte Todo el mundo Estaba con el muro Y no podían salir A ningún sitio Ahora Libertad Total Wow Llegamos Ahora a almorzar Que rico Mirá eso Cantidad de gente El lunes es feriado Y todo el mundo Sale a pasear Wow Parece una procesión No se puede ni caminar Mira el perro ¿Puedes creerlo? Ah Dos perros Ahí Llegó Oigan ¿Qué es eso? No me canso Y a ver el bebé Qué rico Las gambas Las gambas Provecho Servido Pero no conmigo La vía en roce Nos vamos Ahora al pastel El postre Y adiós Adiós Suscríbete Manito arriba Mira qué hermoso Tremendo barco Está en un río Y se va para el mar Báltico Adiós Madera 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 Mira, hay una señora con su silla de ruedas eléctrica, que ella la maneja sola, fíjate ahí está la llave, y sale a la calle, no necesita de nadie, independencia total, así que esto obviamente es una silla de ruedas, se puede decir, tipo motito, acá tiene su bastón, pero bueno, ya no puedo seguir filmando más, adiós, tú mismo te puedes servir los chocolates, nadie te controla, ahí está el bubín, ¿y qué más? Ese negrito, ¿qué es el negro? El negro creo que es, o es café, a ver qué dice, eso es con café, capuchino, qué rico, ese es champán, ese es pistacho, el naranja, el naranja, naranja, un cabico, no se sirve solo, no hay guachimán, nadie te controla, y se va y se paga. ¿Qué te parece? ¿Dónde estamos? En la estación de tren, estará mejor tienda Millehager. ¡Ay! El lunes empieza la dieta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!